Un partido donde Cáceres ha entrado muy pronto en el partido, muy centrados, muy bien, nos ha costado muchísimo nosotros volvernos al partido, unos dos o tres picos de intensidad buena en lo que nos hemos metido ahí, nos hemos puesto tres abajo, cinco abajo, intentando, pero luego Cáceres se rehacía, nos hemos sabido mantener la intensidad todo el tiempo, yo creo que Cáceres ha tenido una madurez muy grande, sobre todo para el control de juego, eso es lo que les lleva a esta victoria, un control del timing de juego, quitando por momentos que se les ha descontrolado, el resto del tiempo han estado muy bien y yo creo que eso ha sido una victoria merecida. Preguntas, por favor. ¿Depende quizás demasiado el equipo de Yates? Bueno, Yates es una de las piezas claves, es tan bueno no tanto para él sino para hacer jugar a los demás, si dependiésemos solo de Yates hoy estaríamos bien porque Yates estuvo correcto, el problema es que necesitamos más cosas que nos faltan todavía, que nos falta complementar todo. Evan hoy ha estado muy bien, pero nos faltan muchas más cosas. Gracias por ver el video.